¿Cómo estamos chicos? Soy Carlos Gutiérrez, hoy estoy en la capital Managua, en Nicaragua, cerca de la famosa sierrita en Santo Domingo. Vamos a conocer una casa estilo mediterráneo con piscina y tu propia cancha de tenis. Conocamos el lugar que está increíble. ¡Vamos! ¡Ah, qué bonito estos detalles! Para hacer la transición al área de comedor, vas a ver estas puertas de vidrio con sus agarraderas de acero inoxidable, bastante grueso por cierto el vidrio, y también tenés estas hermosas piezas de arte que están decorando lo que sería el comedor, no el comedor principal, esto sería para el desayuno. Acá tenés tu cocina principal que ya la vamos a ver en unos minutos y como puedes ver, los colores que está utilizando el espacio son agradables. El detalle también del domo, de los arcos que se mira, muy buena iluminación, y aquí vas a tener y a encontrar otra sorpresa. Me encanta el área del comedor, como vas a notar, un estilo bastante clásico, diferente a muchas casas que hemos visto en el canal. Hoy vas a notar este hermoso espacio que fue diseñado especialmente para poder tener un lugar donde recepcionar amigos, fiestas, reuniones familiares, adornado de unos muebles y de unas piezas decorativas que también le dan ese toque clásico, muy clásico de una casa como ésta. Podría decirse que además del estilo mediterráneo, también ecléptico y con este hermoso diseño de los arcos que se mira acá en el centro. La casa está increíble, es impresionante. Uno de los puntos más sobresalientes de la propiedad es su ubicación porque estamos en un residencial muy exclusivo, muy privado. Te quiero mostrar ahora lo que sería el foyer o la entrada principal prácticamente donde estarías recepcionando a tus amigos, a tus familias con ese hermoso chandeler hecho de madera con hierro forjado y ese estilo de lámparas muy clásicos. Este salón transiciona muy bien con lo que sería el salón principal y te tengo una sorpresa a aquellos amantes de la música clásica, aquellos que les encanta practicar un instrumento musical. Mira lo que me he encontrado, un piano de cola. Así que vamos a tocar una pieza hoy clásica, especial. Solo tenemos que levantar acá esta pieza y estamos listos para una música clásica. Así que para aquellos que les encanta una casa que tenga todos esos ambientes que puedan combinar para su hobby, su esparcimiento, el lugar está diseñado para eso. Te gusta el arte, te gusta acomodar muebles grandes, la sala realmente lo permite. Mira qué hermoso este librero hecho completamente de madera con su vidrio donde puedes prácticamente decorar y le da además de eso, un toque clásico a este espacio. Desde la sala principal vas a caminar hacia lo que sería un espacio con su propio balcón, un piso completamente de madera, como sería este estilo de tablones, así como machimbre. Muy bonito con ese barniz le da ese toque brillo. Otro detalle que vas a notar son los colores de las paredes para sentir que estás completamente en otro ambiente. Esta sala podría ser un lugar para leer un libro, descansar, disfrutar de la vista hacia el lago de Managua. La casa, como te decía, está ubicada en Santo Domingo a menos de cinco minutos de todos esos sitios importantes como son el supermercado, la ferretería, las gasolineras, los colegios, tiendas de conveniencia, lugares donde venden vino, queso, café. Aquí prácticamente en la zona de Santo Domingo, como vos sabés, hay de todo y es la nueva tendencia Santo Domingo por la mejor ubicación que tiene Managua. Además de eso, está cerca a la carretera Masaya, cerca de hospitales y universidades. Normalmente, chicos, a este espacio se le dice antesala o un foyer también. Sin embargo, en el diseño de esta casa estilo mediterráneo, pensaron muy bien en esos espacios que transicionan entre los ambientes de las habitaciones, salas, cocinas y comedor. Esta casa está diseñada en dos alas, un estilo L y desde aquí vas a transicionar hacia lo que sería el área de las habitaciones. Dos habitaciones secundarias más la habitación principal. Todas están acompañadas con su baño privado y su closet. En este espacio vas a notar cómo utilizaron todos los ambientes para una pieza de arte hermosa, un mueble de madera clásico. Aquí tenés también una bodega y el medio baño detrás de esta hermosa puerta, bien labrada de madera, claro, y el medio baño que está acá. Todo está completo, agua caliente, paneles eléctricos, bombas de presión de agua. Todo lo acompaña, el lugar está muy estandarizado al mercado actual. Acá vas a notar en este hermoso pasillo, piezas de arte, piezas de colección, ventanales con su celosía y además de eso también estos detalles de cortinas hechas de madera para bajar la intensidad. Una de las habitaciones que está por acá. Bueno chicos, vamos a ver ahora la parte de la piscina que te va a encantar porque está acompañado de tu área de barbacoa. Así que ahí puedes tener una fiesta, ejercicio y disfrutarla. Súper. Así que viníbelo. Betty, te va a encantar este ambiente. Las gradas, el jardín, el balcón. Prácticamente tienes una bonita composición acá, la grama. Y aquí tengo un taller privado donde puedes estudiar, practicar pintura, música, lo que te guste, como es tu oficina exclusiva para vos. Desde aquí también vas a notar el espacio del parqueo que se mira allá. Pero antes quiero que veas qué bonito el espacio de la piscina. Mirá, dos carriles para practicar todos los días nado. Aquí tienes tus muebles decorativos de jardín agradables con estos puntos de luz, estas columnas. Allá mi barbacoa, tu sombrillita. Y desde aquí puedes ver tu espacio donde practicar tenis. Así que la piscina es grande. Tengo prácticamente más de 14 metros de largo por unos 4 metros de ancho. El jardín, que también le da un toque agradable. Sirve como una barrera natural para bloquear la vista de los vecinos y viceversa. Fíjate bien, chicos. Quiero que veas la piscina, que te va a encantar. A encantar. Si estás practicando deporte, esta casa ya está lista. Gracias, chicos, por ver el episodio. Ha sido una gran aventura. Gracias a Betty y a Stacy que nos han ayudado a filmar esta hermosa propiedad que está ubicada en Santo Domingo, Las Sierritas. Así que, si te gusta esta casa, acá te dejo mi teléfono y correo electrónico donde puedes contactarnos y decir Carlos, me encanta la casa, la quiero comprar como inversión o para mi familia. Así que, gracias por ver el episodio. Suscríbete y te veo en la siguiente aventura. Gracias. 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 Gracias.